Música Viajeros 3.0, un viaje por Colombia a través de la tecnología. Aquí comienza un nuevo viaje por Colombia a través de la tecnología. Música Carolina Junca y yo, Alejandro Reyes, visitamos un lugar muy cerca de Bogotá, donde encontraremos mucha historia y gente emocionada por aprender con tecnología. El clima frío de estas tierras marca nuestro recorrido. Es una región muy productiva y trabajadora. Música Nuestro viaje nos conecta hoy desde la Sabana de Occidente, en el departamento de Cundinamarca. Música La primera parada en la Sabana de Occidente nos lleva a Mosquera, uno de los municipios más prósperos de la región. Música Mosquera es uno de los municipios más pequeños del departamento, pero es el municipio que tiene la mayor densidad de población. Somos 110 mil mosquerunos y seguimos creciendo. Música Este municipio se centra en la educación, en los niños y en los adolescentes. Queremos que realmente sea una ciudad de oportunidades y que todas las personas jóvenes puedan tener un proyecto de vida pues a largo plazo muy muy bueno. Música Mosquera es reconocido por el esfuerzo que han hecho sus gobernantes para fortalecer los escenarios públicos al aire libre. La idea de estos lugares es ofrecer espacios para que la gente aproveche su tiempo libre, se divierta y comparta en familia. Música La cultura también tiene cabida en el entorno de los mosquerunos, así como sus paisajes que nos llevan a visitar parajes de particular belleza. Música Estamos en la parte más baja de Sabana Occidente, saliendo de Bogotá a dos kilómetros y medio del municipio de Mosquera, saliendo por la vía Mondoñedo. En la parte derecha tenemos la laguna de la Herrera, que está en este momento en recuperación y preservación. La parte izquierda estamos en las piedras de busca, que son patrimonio arqueológico de la nación. Música Acá ya nos adentramos a las piedras de busca, que hacen parte del cinturón rocoso de Cundinamarca. ¿Y en qué están pintados los pictogramas? Estos son unas pigmentaciones que ellos sacaban de diferentes materiales de las mismas rocas. ¿Qué tipos de figuras encontramos aquí? Las figuras que denotan, por eso sabemos más o menos las cámaras a qué se dedicaban, porque las figuras son de agua. Hemos encontrado ranas, hemos encontrado fertilidad, hemos encontrado serpientes, hemos encontrado cuadrados, que son círculos familiares. Pero en general, esta zona es más que todo para formaciones familiares. Un día lluvioso, lo recibe en el Colegio Juan Luis Londoño en Mosquera. Allí la profe Marta ha puesto a los jóvenes a interactuar con tablets y computadores para hacer más fácil la tarea de evaluarlos. El autoevaluador es una herramienta que nos permite realizar encuestas, evaluaciones y es muy valiosa, porque con ella la tecnología ha llegado a nuestros salones para aliviar la tarea de los docentes. El estudiante simplemente tiene que leer en un determinado tiempo la pregunta y, pues, teniendo en cuenta su conocimiento, la adquisición del conocimiento que tiene, simplemente hace uso de esta herramienta con un control. Los jóvenes de este colegio ahora tienen una nueva manera de hacer exámenes por medio del uso de la tecnología. El estudiante de por sí, pues, empezó a compararlo con unos programas de televisión que habían. El estudiante conoció rápidamente su resultado y el estudiante simplemente empezó a tener mucha ansiedad para seguir que todas las actividades fueran más que todo con este tipo de herramientas. ¿Cómo es la mecánica de la aplicación? O sea, llega la profe, instala, tiene las preguntas. Cuéntame bien, ¿cómo es eso? Pues, cuando tenemos las evaluaciones, entonces cogemos y la persona reparte los controles, como el código de cada uno. ¿Sí? Entonces, tu control tiene acá un numerito, que es el 24. ¿Ese te corresponde en orden de lista? Sí, señora. La persona pone la evaluación y entonces allá, digamos, dice A, B, C, cada respuesta, ¿sí? Entonces, digamos, la nuestra nos apareció la respuesta a la C. Entonces, pichamos el 3, que es C, y ahí automáticamente aparece la respuesta. La B. El autoevaluador es utilizado por profesores y estudiantes en muchas actividades. La idea es que los jóvenes se emocionen más con estos formatos de enseñanza. Nos permite realizar pruebas de todo tipo de conocimiento, nos permite generar encuestas. Las evaluaciones para los estudiantes de por sí, que son muy depresivas, muy ansiosas, muy estresantes. Mientras que con ese sistema el estudiante adquiere más habilidad. Yo diseño una evaluación, ¿cierto? La sistematizo, le sistematizo a los estudiantes, la lista de los estudiantes que quieren que les voy a aplicar la prueba, y con eso ya es suficiente. El autoevaluador nos ahorra todo ese tipo de trabajo. Tiene que ser más, y los únicos más son ese, y el otro es 2.5. Con esto no se concentran en mirar a ver de quién me copio, sino que se concentran en mirar cuál es la pregunta y cuál voy a contestar. Creo que la copia también desapareció con un poco de eso. Como ellos son los más natos en esto, tienen la tecnología innata ellos mismos, pues no fue tan complicado el uso de esta herramienta. Inmediatamente el computador hace la recepción de los nombres y va guardando los archivos de las respuestas. También a través de las tablas ellos pueden hacer comentarios, si tienen alguna pregunta que quieran comentar, la pueden realizar. Para ellos sí es un reto. Ellos inmediatamente, lo más que le veo a ellos es que ellos quieren ya, como ya saben que la respuesta ya les va a salir bien o les va a salir mal, quieren mirar sus resultados inmediatamente. La tecnología nos ha llegado en un momento muy indispensable en donde nosotros tenemos que entender que nuestros estudiantes ahorita están en otro contexto, en otro ambiente. El estudiante es más explorador, es más recursivo. Estamos frente a estudiantes del siglo XXI, tenemos que ir a la par con el siglo XXI en metodologías, en evaluación, y eso nos lo da la tecnología. No olvides conectarte a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba canal 13 y con el hashtag viajeros 3.0. También en nuestra página de Facebook, www.facebook.com slash viajeros 3.0. Ya regresamos. Dale, dale, dale! Gracias. Dejamos.